Amigos del deporte, amigos de Sport Venezuela, soy Carlos José Méndez y le doy la bienvenida a una nueva edición de Sports en directo. Seguimos revisando la actuación de los deportistas venezolanos en los Juegos Olímpicos de Tokio, en este caso para ver cómo les fue a los criollos, a los nuestros, en la jornada, en la segunda jornada de este evento, una jornada que comenzó la noche del sábado y se extendió hasta la mañana del domingo con participación de seis deportistas venezolanos. Acción en el remo, acción en boxeo, la grima, uno de los deportes fuertes de Venezuela o donde está uno de los puntales de Venezuela y también en tiro deportivo. Sin duda alguna, sin duda alguna, era un día esperado, una jornada que se aguardaba con mucha expectativa, con esperanzas, porque competía Rubén Limardo. Todos sabemos que Rubén es uno de los puntales, era una de las esperanzas de medalla de Venezuela y, bueno, se aguardaba con entusiasmo su participación. Lamentablemente, el resultado de la participación del Guayanés no fue el que se esperaba. Terminó derrotado en su primer combate. Él pasó la primera fase, la ronda de 64, sin siquiera subir a la pedana porque su condición de noveno sembrado, noveno rankeado, número 9 del ranking mundial, le permitió pasar directo hacia la ronda de 32. Y en la ronda de 32, pues, se consiguió con un desportista francés, un tirador francés, Romain Cagnonet, que en el papel, pues, parecía un rival accesible, un esgrimista, un espadista que llegó a esta cita como rankeado número 47 en la clasificación del mundo. Y, bueno, parecía un rival que podía vencer al venezolano. Sin embargo, en la pedana la historia fue distinta. Limardo terminó perdiendo 15-12, terminó perdiendo 15-12 y en un combate donde lució muy incómodo, un combate que se le escapó desde los primeros momentos, de los primeros instantes, porque el francés le robó la iniciativa al venezolano. Fue mucho más, mucho más preciso en el ataque y encaminó rápidamente, temprano, el combate. Al finalizar el primer, el primer periodo, ya las cosas estaban, ya el marcador reflejaba un 8-3 a favor del francés, al francés, perdón, que lucía como un marcador bastante contundente en esa altura. No era sencilla la tarea que seguía a continuación para Limardo, con todo y que conocemos que es un deportista de alta competencia, un deportista competidor, de espíritu guerrero que se ha levantado de muchas situaciones adversas. En este caso, estuvo cerca de lograr una remontada porque mejoró en la segunda parte del combate, en el segundo asalto, lo dominó e incluso llegó a poner las acciones 12 a 10 por apenas dos toques. Pero el francés mantuvo el temple, mantuvo la concentración y, bueno, pudo terminar de encarrilar ese combate y dejar fuera al venezolano. Repetimos, Limardo se va en ronda de 32, mucho antes de lo que se pronosticaba. Era un candidato, una de las opciones que dentro de la dirigencia del deporte venezolano se veía como posibilidad de medalla o, cuando menos, estar en los puestos de diploma olímpico. Pero, bueno, no pudo ser. El mismo Limardo, al final del combate, reconoció que no había sido un buen día, que el francés le hizo cambiar su táctica, o sea, lo sorprendió. Y, bueno, terminó la historia muy temprano para Limardo. Ocurre lo mismo que le pasó en Río 2016, donde también perdió en su primer combate, combate, se despidió temprano. Así las cosas, Limardo sufrió su segunda derrota consecutiva después de ganar la medalla de oro en Londres. Ya lo decíamos, en Río, el espadista criollo cayó en su primera presentación. Acá en Tokio le ocurre lo mismo. Y, bueno, ha sido el camino de la amargura después de aquella alegría en Londres. ¿Qué será del futuro de Rubén Limardo? El mismo atleta se encargó de despejar dudas rápidamente en las declaraciones que ofreció a los periodistas del Comité Olímpico Venezolano, que hace cobertura en el sitio de competencias. Avisó, adelantó que no contempla la opción del retiro, no pasa por su cabeza dejar la actividad de alta competencia. Y, todo lo contrario, está pensando en los Juegos Olímpicos de 2024. Recordemos que va a ser un ciclo corto de apenas tres años. Rubén Limardo cree que sus condiciones todavía le dan para intentarlo un ciclo más. Y, bueno, tendremos entonces Rubén Limardo por un rato más, intentando clasificar a unos quintos Juegos Olímpicos. Queda ahora centrar esperanzas en Yulimar Roja, que es de todas las opciones de Venezuela, de quienes están proyectados para subir a podio. Es quizás la más clara, pues, por su condición de número uno del mundo. La mejor marca del año, segunda mejor marca de toda la historia en el salto triple. Y, bueno, todo hace pensar que será la ganadora de la medalla de oro en Tokio 2020. También seguirle la huella a Daniel Derz, Antonio Díaz. Daniel Derz, el legendario rider de BMX estilo libre. Antonio Díaz, el karateka que es un récord Guinness en Catá. Y, bueno, Julio Mayora, el pesista, el joven pesista que viene evolucionando fuerte en los últimos tiempos. Y la judoka Enrique Libarrios, que ha tenido un buen desempeño este último año en la gira mundial de judo, donde consiguió un par de podios y terminó quinta en el último mundial. Así que estaremos pendientes. Repetimos, rodó una posibilidad, se fumó una posibilidad en Limardo, pero, bueno, quedan otras cuatro o cinco más y, bueno, tendremos esperanzas allí para ver si tendremos celebración criolla en el podio de Tokio, de los Juegos Olímpicos de Tokio. Esto ha sido todo por el momento. Seguiremos pendientes de la actuación de los venezolanos y, bueno, será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!